hola cómo estás no mucho gusto que estés viendo este vídeo en el próximo vídeo vamos a ver un mall que estaba debajo de la macro plaza en un tránsito así como lo escuchas justo debajo de la macro plaza en el mismo centro de monterrey existe un mall que ahorita está abandonado pero que hace muchos años fue muy famoso y que mucha gente recuerda así que dale a suscribir y dale like al vídeo y compártelo también para que no te pierdas el vídeo completo donde hicimos la exploración de este lugar que está bastante increíble y pues hay mucha gente que no lo conoce y pues vamos a conocerlo y 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 Gracias.